Una paloma que extiende sus alas Cruzando las espadas Pazurcada junto al cielo Haberme sufriendo también de una madre Llorando en su almohada No encuentra consuelo Si esa almohada quizás no dijera Todo el sufrimiento que me ha vivido Y yo doy a Dios, le guarde a su hijo Porque en su hogar Y le voy a ir yo ¡Avento! Si esa almohada quizás no dijera Todo el sufrimiento que me ha vivido No encuentra consuelo Si sigue que cansada Llorando en Dios ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor de Dios! Llorando en su almohada Necesita prendérselo bien Yo me estoy gozando a ti con ustedes, de verdad Feliz las son todas, las veo que van a crecer Ok, a ver dos Las dos Así como Dios nunca olvida a sus hijos Tampoco una madre nunca olvidará Alguien con usted que más ha perdido Ella confía en Dios que ha de regresar Ya por la mañana cuando llegue el día Volve a levantar muy en alto su frente Se ha fortalecido, porque envió su vida Y a toda la angustia se puede ver de frente Todas esas noches Esa dana noche que llora en silencio Se encuentro Es siempre cansada Y en su área de Dios A guardar su vida Abajo a su llanto Amo ¡Gracias!